Música Ingeniero Agustín Huesca Laguna y director de la Comisión Municipal de Agua de San Andrés Tuscla ¿La escasez del vital líquido a qué se debe? Bueno mira, ahorita pues estamos pasando el periodo del estiaje el cual se inició pues prácticamente a finales del mes pasado, del mes de mayo y estimamos que se esté recuperando los manantiales hasta a mediados de septiembre de este año Estamos esperando a que ya haya una recuperación o por lo menos que no haya desabasto del vital líquido en toda la red de distribución del sistema de San Andrés Tuscla ¿Cuántos manantiales abastecen del vital líquido a las comunidades y colonias populares de San Andrés Tuscla? Pues bueno, tenemos seis manantiales que están en plena explotación se pueden mencionar el Vexo, el Tular 1, Tular 2, las víboras, lo que es el San Simón y lo que es el Avescoma Ahora bien, ¿hay manantiales dentro de la localidad, o sea en el municipio de San Andrés Tuscla o en pleno centro de San Andrés Tuscla que no están siendo utilizados, que se están ensuciando, que están olvidándose que esos manantiales pueden ser utilizados para estos casos de emergencia? Pues bueno, definitivamente esos aprovechamientos a los cuales te refieres nos dan aproximadamente lo que son unos 20, 30 litros cada minuto entonces consideramos que, bueno, llenar una cubeta en un minuto y consideramos que si un día tiene algo así como 13.600 minutos estaríamos llenando 13.600 cubetas de 20 litros lo cual resulta irrelevante sin embargo, pues bueno, es una buena alternativa como para los vecinos que les quede cerca porque ya ves que el suministro del agua de por sí el acarrego es bastante problemático por el peso que contiene, ¿no? cada cubeta, una cubeta de 20 litros son 20 kilos O sea, entonces nosotros pudiéramos estar diciendo que hasta el mes de septiembre se pudieran estar singularizando estos manantiales para abastecer de tal líquido a la población? No, no necesariamente, no necesariamente nosotros estamos considerando que sí se va a haber suministro pero tal vez no con la presión a la cual estamos acostumbrados o sea, una cosa es proporcionar el servicio y otra cosa es proporcionar la presión o sea, hay algunas partes, algunas colonias altas o edificios altos a los cuales en determinado momento les puede llegar el agua a su llave directa pero no quiere decir que se les proporcione esa presión a la cual están acostumbrados Ok, muy amable Ok, muy amable Continúa No es todo el mismo CC por Antarctica Films Argentina